Está vivo. A 200 años de su creación, Frankenstein sigue vivo como un clásico de la literatura mundial. La obra maestra del horror es recordada en nueva exposición en la biblioteca y Museo Morgan. Entre sus pasillos podrás ver cómo Mary Shelley creó un monstruo. Shelley concibió el arquetipo del científico loco, que se atreve a burlar las leyes de la naturaleza, e ideó una criatura dividida entre el bien y el mal. Su monstruo habló en contra de la injusticia, mientras realizaba actos de violencia impactante. Por primera vez es posible ver arte y artefactos, incluidos cómics, carteles de películas, fotos publicitarias y recuerdos de películas, que explican cómo Frankenstein captó la imaginación popular en el transcurso de dos siglos. La exposición muestra partes del manuscrito original, junto con instrumentos científicos históricos y obras de arte icónicas, como La Pesadilla de Henry Fuseli, un cartel de seis hojas que publicita la película de Boris Karloff en 1931, y el retrato definitivo del autor. Está vivo. Frankenstein está vivo. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.